Bibi, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Un saludo muy especial. Y bueno, cuéntanos, ¿cuándo tenderaste la campaña de la Reina Guayaquil, Andreguita? ¿Cuándo te dijo? Bueno, la verdad es que convocó a diferentes artistas del Ecuador y obviamente no pude decirle que no, pero me pareció una campaña muy original, viendo por un millón de sonrisas. Siempre ha sido partidaria de que la gente tiene que estar positiva, una buena actitud, siempre sonreírle a la vida, hasta ante las cosas malas uno tiene que siempre haber dado positivo. Entonces, yo decía, ¿por qué no darle un poquito de música, de alegría, para este público maravilloso? Y ahí me parece que es una gran labor la que hace la Reina Guayaquil, así que siempre estamos aquí para su madre. Obviamente, siempre con esa sonrisa es tu vida muy linda y muy amable y caritativa, sobre todo ante las personas que lo necesitan. Y cuéntanos un poquito de la música, de lo nuevo que viene de Bibi. Bueno, sí, ahorita aquí canté un nuevo tema, una balada con Rock, con todo el grupo Runtofía, que es un feat en la cual ven y escuchan a la Bibi más romántica. Es una canción bien bonita, que creo que nos gusta muy bien los dos. La banda realmente es muy joven, muy talentosa, con muchas ganas de recorrer, hacer una gira bien hecha, vamos a un video clip del tema también. Entonces, estamos por toda la meta de que la canción sea un éxito, que la gente la apina en las radios, en los medios. Así que, todo depende de ustedes, del público maravilloso, de que esto sea realmente un éxito. Y nada, contenta, aquí se vienen nuevos temas también como la Bibi Parra como solista, porque soy solista, pero ya más reindicoso. Muy bien, felicidades Bibi, de antemano te felicitamos y un saludo muy especial de Diana Grande de la Universidad de Casa Grande. Éxitos en tu carrera. Linda de la Universidad de Casa Grande, éxitos, sigan estudiando para ser más grandes profesionales. Como tú, muchas gracias.